Sí, perfecto. Sabiendo que la lámpara de mesa, gente, va a funcionar un poco y luego se apagará. ¿Por qué se apaga, gente? Porque no tiene la corriente necesaria. Y como este IPM es un módulo inteligente, ¿ves este componente aquí? Es el IPM. Este IPM, al ser un módulo inteligente de potencia, va a detectar que la corriente que está soltando aquí está muy baja. Esta corriente aquí es muy baja, o sea, la carga está muy baja. ¿Por qué? En realidad, lo que define la carga, la corriente, es la carga. Como la carga aquí, la corriente es muy baja, él detectó que la corriente aquí, como la salida está muy baja, el shant aquí avisa inmediatamente de la corriente baja. ¿Y qué pasa con él? Él va a apagar. Es decir, aparecerá el error en la placa electrónica, el error de circuito PFC, error de corriente, la tensión, algo así en ese sentido. Dependiendo de la lámpara, pero siempre la lámpara, va a encender las tres lámparas. Sí, puedes ver un VW por muy poco tiempo en cuestión de segundos. En cuestión de segundos va a aplicar el error debido a la baja corriente aquí en la salida. ¿De acuerdo?